Estamos desarrollando el curso de manipulación de alimentos para todos los trabajadores o potenciales trabajadores que se incorporan al sector de la gastronomía la próxima temporada. Gracias a nuestra casa matriz, FEGRA nos envió un capacitador para llevar adelante esta formación en los principios fundamentales y básicos de la gestión de alimentos dentro de las cocinas y de los restaurantes en general porque incluso también es para los mozos y comices del área gastronómica. Se va a desarrollar durante dos jornadas, durante cuatro horas cada una, acredita su título de manipulador de alimentos con un certificado y con ese certificado se le da el carnet o la libreta sanitaria, depende de la localización donde se gestione y lo habilita por uno o hasta tres años en esa certificación. Y con eso es un elemento fundamental para incorporarse al área de trabajo de gastronomía. ¡Gracias!